Y antes que hablemos de dónde vamos, porque me gustaría que me dijeras al final del programa para dónde crees tú que va el país, yo sé que tocas un capítulo que es la muerte de Brito. Franklin Brito. Franklin Brito. Háblame de eso. Mira, lo de Franklin Brito... Porque eso es un signo importante de dejar morir a una gente por gusto. No dejar morir. A Franklin Brito de repente se convirtió en una figura muy importante, peleando por la propiedad privada, un terreno que tenía... Él era profesor de secundaria de matemática, física, química, un tipo formado. Fue mi gran amigo. Y en el Parque Miranda, en la Francisco de Miranda, cerca del silencio, ahí públicamente se cortó un dedo frente a Chávez. Después se declara en huelga de hambre. Y cuando nosotros vamos acompañando a los estudiantes que salimos de Barquecimeto, finalmente nos fuimos a una huelga de hambre, a acompañar a los estudiantes. Y ahí estaba Franklin Brito. Entonces yo duré 15 días en huelga de hambre. Y ahí conocí mucho a Franklin Brito. Y nos hicimos amigos. Y yo no me quería meter en huelga de hambre porque yo he pasado mucha hambre en mi vida. De por sí. De por vida. Y yo me decía, no, Pablo, eso está en la mente. Eso está en la mente. Entonces el programa, y me indicó. Bueno, me metí, pues. Y además, acompañarlo a él, pues. Me llamó la atención. Porque tú has hecho muchas cosas. De verdad que tú has hecho de todo en protesta. En protesta. Entonces, bueno, cuando levantamos la huelga de hambre, él también la levantó y nos fuimos a chequearnos. Pero al día siguiente, él se vuelve a descargar en huelga de hambre porque se burlaron de él. Y de ahí lo secuestran y lo llevan al Hospital Militar. Yo declaro ahí, después que lo visito, porque costaba, tenía como tres días sin tomar agua y sin tomar nada. Y logramos pasar por él. Nos metimos a la fuerza al Hospital Militar. César Caballero y yo, que eran mis compañeros, amigos. Y le llevamos suero, porque tenía tres días sin tomar suero. Bueno, estaba muy flaquito. Y entonces íbamos siempre a visitarlo. Después nos contaba él que se lo llevaban. Lo ponían desnudo bajo el aire acondicionado para enfermarlo. Y así aguantó. Esa es la lucha más genuina que he visto por defender la propiedad privada. Mira, lo obligan a hacer un examen con los médicos psiquiatras. Hizo el examen. Los psiquiatras del hospital dijeron, hombre, eso está mejor que nosotros, chicos. Sí, querían declararlo loco. Finalmente, como no podían, yo declaré en Globovisión. Yo sabía lo que venía sobre él. ¿Por qué? Porque ese, ese, yo vengo del monstruo. Yo desde joven tuve la Unión Soviética. En la juventud comunista. Y al llegar a Venezuela renuncié, porque me di cuenta lo que era la Unión Soviética, lo que es el socialismo. Y de ahí aprendí y vi muchas lecciones. Yo, y bueno, y tú ves ahí como los psiquiatras juegan un rol, los meten presos a la gente y los asesinan. Eso lo vi yo en las lecturas y en los cuentos y en la historia. Yo sabía que de ahí no salía vivo Franklin Brito. Y lo dije en Globovisión. A menos que hagamos una gran campaña para sacarlo. Pero nadie, nadie apoyaba. No nos apoyaba ni a él. Entonces yo le dije a él, Franklin, vamos a fugarte. Porque tú aquí vas a morir. Y bueno, está bien, pero y la familia? La mandamos después, vamos a fugarla. Entonces hacemos el plan. Pero que él estaba cadavérico. Sí, sí. Y no conseguimos un dólar para fugarlo. Ah, después mucha gente lo declaró símbolo de la propiedad privada. Sí, hombre de la patria, sí. No conseguimos nada. Mira, yo fui como 20 veces allá. Y finalmente, como no podía Chávez con él, porque Chávez, los militares le dijeron a Chávez, oye, déjese hombre quieto, chico. Militares, dale, dale. Ese hombre está muerto. No, ese muerto es mío. Eso era lo que se llamaba. Cara y crimen, ¿no? Cara y crimen, un cambio de cabeza en la religión yoruba. Un cambio de cabeza. Son ceremonias que se hacen para eso. Un cambio de cabeza. Bueno, y le inyectan una sustancia y así es que lo matan. Lo duermen. Lo duermen y murió. Y yo me entero que me llama Elena, su esposa y la hija. ¿Tú crees que estaban solitas, chico? Bueno, fuimos, César y yo, a correr riesgo. Pero nos vieron ahí llegar con los policías rodeando y comencé a tirar videos. Pa, 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 pa. Y bueno, nos dejaron tranquilos. Después, en la funerera de Valle, donde fue el... El velatorio. El velatorio. Ahí todavía muchos ahí. Sí, rasgándose las vestiduras. Las vestiduras. Y golpe de pecho. Y esa noche, César, Caballero y yo, porque nos lo dijo Parsifal de Sola. Digo, ese es tu amigo. Anda allá a Río Caribe. Y yo, cansado. Tenemos una camioneta que llamamos La Burra. Y nos fuimos, César, Caballero y yo, detrás del féretro. Hasta allá, hasta llegamos en la madrugada allá a Río Caribe. Y ahí lo fuimos a enterrar en la tarde. Y el primero que llegó en la tarde fue Henry Ramos Ayú. Que nunca fue al hospital. Que nunca fue a la OEA a visitarlo. Yo fue el primero. A lo hice fue. Porque yo lo iba a descargar. Bandido, caramba. Sí. Bueno, esa es la historia. Pero ahí hubo... Que también es un símbolo de lo que ha pasado muy fuerte. Pero también hubo la historia de ahí de un personaje que tiene mucho poder espiritual. Que a raíz de lo de Franklin Brito también hizo que se hinchara. Que muriera hinchado Hugo Chávez. Lo está en el libro. La lucha entre el bien y el mal. Sí, sí. Que se muriera... Ya va, tiene que barajarme eso más suave. ¿Cómo es eso? Bueno, hay una lucha de gente que luchaba. Que hacía ceremonias y luchas por el bien del país en contra del mal. Correcto. Y esa gente... Bueno, eso es lo que me contaron a varios de ellos, ¿no? Que también estuvieron actuando en el caso de la profanación, pero en contra. Contra de Chávez, ¿no? Ellos me decían que hay en las oraciones y en ceremonias que se hacen para enfrentar el mal. Por eso a mí me dijo un señor palero allá en Venezuela. Que el día que tumben esa pirámide que está ahí frente a... Ajá. Que ahí es que están enterrados los huesos de Bolívar y no sé quién más. Los que se han robado en el cementerio general del sur de personajes importantes. Y dice, ahí está el centro de Caracas por péndulo, me dijo. Sí, sí. El día que eliminen esa pirámide, se quita el mal. Yo digo, bueno, no hay quien le ponga una bomba a eso. Pero la gente no cree en eso. Pero eso es verdad. Eso es cierto. Entonces, bueno, hay que luchar. Tú que eres un genio para hacer cosas, por favor, ponte eso como meta. Destrúyese esa pirámide. Porque dice, me dijo un señor que es palero. Ahí está el secreto. Y yo, bueno, mi madre, hay que creer en todo. Hay muchas cosas. Mira, nos quedan cuatro minuticos nada más, Pablo. Y quiero agradecerte mucho este programa y quiero que vuelvas porque tenemos que seguir hablando de esto. ¿Para dónde vamos? Los militares ganaron la pelea y el pueblo tendrá que asumirse a eso. Yo creo que hay una cosa interesante. Es que el pueblo venezolano nunca se ha rendido. La gente lo convocó a hacer marcha, iba a hacer marcha. Guarimba hizo guarimba. Votaciones, votaciones, insurrección. Hizo de todo. Puso muerto, puso herido, puso todo. Y en las últimas elecciones, el 80% no fue a votar. Tú dices fácil, no, yo no fui a votar. Pero allá en Venezuela, eso tiene un riesgo. No ir a votar significa que de repente no vas a comer, que no te llegue el CLAS, que te persiguen, que no sé qué cosas, que te quitan la empresa. No ir a votar es un acto de resistencia. Ese 80% que no fue a votar en la última elección y en la pasada, bueno, que está muy mal porque no tiene medio, porque está pasando trabajo. Pero ¿cómo se quiebra esa estrategia de tener cómplices a los que tienen que poner orden? Por un lado, hay una ventaja de que hay un pueblo que resiste. Esa es una ventaja. Esa es la primera. La otra es que tiene que haber una acción internacional, porque en Venezuela no es solamente... Maduro representa a los intereses rusos, los intereses cubanos, la FARC, el ELN, Irán. O sea, tenemos un enemigo que está ya internacional. Es decir, es el terrorismo internacional que se apoderó de Venezuela. Entonces, nosotros le hemos dicho, tanto al gobierno de Biden y a la Unión Europea, que ahora se dan cuenta el enorme error que significa que desde hace 20 años estén los rusos en Venezuela, estén los iraníes, que estén los cubanos, los chinos, la FARC, el ELN. Que estamos invadidos por partes. Que perdimos la república, todo eso. Entonces, necesitamos el apoyo internacional. Ustedes quieren una elección, presidente Biden, usted quiere una elección, Unión Europea, por la vía electoral, consigan las condiciones para unas elecciones libres, con un CNE independiente. Padrón electoral nuevo. Padrón electoral, sin máquinas. O sea, elecciones libres. Como eso no es posible, pero pídanlo, pues. Pídanlo, señores. Ustedes tienen poder para hacer eso. Si lo consiguen, muy bien. Si no lo consiguen, entonces, a la resistencia venezolana, apóyennos con recursos y medios, como están apoyando Ucrania. Para nosotros liberar a Venezuela. Bueno, es una salida. Porque es lo que hace falta. Lo que hace falta. Porque también la comunidad internacional, como dijimos hace rato, juega dos caras. Pero bueno, esto es una cosa que hay que definirse. Fíjate tú, el gobierno mandó dos personas allá a reunirse con Maduro. Cinco días antes había reconocido a Guaidó, pero vino la guerra y tuvieron que hacerlo. Exacto. No, y el Congreso, la Comisión de Política Exterior del Congreso, el presidente de esa comisión, que es John Meléndez, demócrata, estuvo en contra. Y Marcos Rubio, republicano, en contra de hacer esa relación. La jefe del Comando Sur, Laura Richardson, dijo que Maduro es un criminal. Está bien, yo, bueno, yo aspiro que algo pase. Yo creo que vamos a elecciones de 2024, no tengo dudas de eso. Ojalá que haya la más mínima chance de que se reconozca, aunque sea parcialmente lo que pasa, porque con parcialmente le ganamos. Yo de verdad que no sé, porque esta situación de Rusia, con el apoyo silencioso de China, que es un eje, un eje, y yo conozco la historia de la Unión Soviética. Putin va hacia la Unión Soviética, y eso es terrible. A recuperar la Unión Soviética. Y ya amenazó con que Venezuela, Nicaragua y Cuba, desde ahí, van a actuar. Y de hecho... Sí, se dan sus brazos en América. No, oye, pero es que en Venezuela, ahí hay radares y drones rusos. Sí. Y hay una cohetería misilística iraní y bases iraníes. Sí, que dejaron caminar mucho eso. Y en la frontera está el FARC y el ENE. Sí, sí, que es otro ejército. Mira, Pablo, se nos acabó el tiempo. Mira, seis y un minuto, ya el próximo programa está por comenzar. Yo quiero darte las gracias, y yo quiero que sepas que este es tu radio, Doral Voice, es una radio comunitaria donde estamos llegando a toda la gente de Doral y mucho más allá por las redes, nuestras cámaras y, tú sabes, las redes sociales. Y yo quiero que sepas que voy a comprarme el libro porque hay nombres que no me dijiste y quiero saberlo. Y les recomiendo que lean, que compren el libro, además de que ayudamos a Pablo en su lucha, que ahora, por lo que pude leer, es una serie lo que va a hacer el señor como el señor de los anillos y basado en una canción de Sinatra que dice A mi manera. Eso es lo que él describe en su libro porque va a ser un recuento de muchas cosas en el futuro con otras ediciones de ese libro. No, y el próximo libro va a ser Carecrimen 2, que es Maduro. Correcto. Y con ese libro, Carecrimen, lo busque en Amazon, después viene un audiolibro y luego va a ser en físico también, Carecrimen, la justicia. Y abajo está el link, www.amazon.com. Y ahí usted pone el dedo y le sale, compra y lo compra. Perfecto. Nueve y pico de dólares. Perfecto. Lo voy a comprar, cuenta con eso. Señores, muchas gracias por estar conmigo esta tarde. Fue Pablo Medina, su libro Carecrimen, pero lo más bonito es la historia reciente de Venezuela. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, Pablo. Gracias. Wow, qué bueno.